Como Maritza Ariza se los garantiza, pues a Prime Video llegó una serie basada en la rebeldía de los años 80. Empezó como un juego, pero nosotros creamos nuestras propias reglas. Que tiene un alto nivel narrativo y cinematográfico. Yo me transporté en el tiempo, es una joya, todo lo que van a ver es arte. Es el momento de conocer ese lado oscuro de Bogotá. Hola chicos. Hola. Qué gusto estar aquí con ustedes. Yo encantadísima con la estética. ¿Ustedes qué tuvieron en cuenta para inspirarse en esa investigación para la construcción de cada uno de esos personajes? Siento que nos entusiasmamos mucho porque no conocíamos mucho de este pasado en la década de los 80, Bogotá. Siento que eso fue algo que me llamó mucho la atención desde el principio. Investigar, empecé a ver muchas películas, muchas cosas. Una competencia por ver quién es el más fuerte. Yo descargué como un playlist de música ochentera. En Spotify lo tenía todo el tiempo, me bañaba con eso. Ni siquiera sabía si iba a llegar a Callback. Pero era como no me importa, yo tengo que estar en ese proyecto. Con Camilo me acuerdo que nos fuimos a comprar tres películas ochenteras y era como tenemos que respirar 80 por todas partes porque esto va a ser muy grande. Y yo sí le debo mucho a John Travolta, la verdad. Yo me empecé a dar cuenta que tal vez mi personaje podía idolatrar a John Travolta al máximo. Y de hecho me le robé unos pasitos de danza en algunas horas. Por ejemplo, John Travolta fue como la referencia para todo y creo que para Mafe también en muchas cosas de la actitud y demás. Todos los detalles están demasiado cuidados. El vestuario, la ambientación, las locaciones, pero también las peleas. Fue increíble. Yo era la primera vez que hacía parte de un proyecto en el que me hicieran stunts. Que además nos metieron a clase. Y estos manes nos han puesto a hacer un trabajo de ejército militar. Nosotros nos mirábamos a los 20 minutos y era como listo, ya vamos a terminar el calentamiento. Y nosotros, ¿qué? Y así estuvimos ya, o sea, como que de un momento a otro como que no caímos en cuenta que íbamos a tener un rigor físico así de fuerte. Era como, no, vamos a actuar las peleitas. No, ya vamos a preparar físicamente para que puedas resistir todo un día de rodaje de pelear y pelear y pelear y pelear. Y además también como el nivel de seriedad que tiene que haber en set en ese momento para que la coreografía realmente salga bien y no sea un puño para el que no era en realidad. Como que era más allá del rigor físico también como mentalmente. Me da mucha rabia porque yo no peleaba. Me da mucha rabia de afuera y yo creo que yo quiero entrar a pelear porque se veía muy divertido, pero yo me acuerdo que ellos salían muy cascados. Pues era como, ven una escena de 5 segundos, de 30 segundos, pero esta la hicieron una y otra y otro plano y otro plano. Había que ensayarlo muy bien porque era un montón de gente pegada. Entonces la coreografía tenía que salir perfecta porque de repente le pegabas un codazo a alguien de verdad y el lobo ahí morado fue. ¿Se tragaban las cosas de sangre? ¿Eras tú? ¿Yo? Pero porque estaba Enrique, yo también. Sí, yo me acuerdo de alguien que era como, parce, no te podemos dar más. Era como, me las comí. ¿Cómo de qué merca estamos hablando? Otra cosa que me gustó mucho es ese equilibrio entre las mujeres y los hombres. No es como, la mujer, la débil, sino aquí son rudas. Y en esa época cuando llega Madonna, Blondie, cambia esa parte estética de la mujer y es inspiración. Ustedes dos, ¿cómo fue el representar esa parte de las mujeres y ese empoderamiento femenino? Me pasó algo muy lindo con mi personaje y es que siempre me impresionó mucho ver desde muy chiquitas referentes donde la princesa o la más delicada o la vulnerable era débil. Y yo luchaba mucho entonces con mi feminidad incluso. Silvana me pasó algo muy parecido, que ella igual, pues es la más soft de todas las Bee Gees, pero igual lo que la hace ya como tan fuerte de las chicas más paradas de decir, a mí esto no me parece y punto. Pero igual tiene una fortaleza desde otros lugares que a mí me hizo también como dar las paces con esa parte mía tan femenina. Pero Mafé era una chimba. Pasa que sí, Mafé es como la primera chica Villa. Y para mí fue súper importante era lograr que esa chica que uno siempre ve rodeada de siete manes no fuera un man para la gente, ¿sí? Sino que tuviera como su sensualidad, que tuviera su parte femenina, aún siendo la amiga de ocho manes con las que se sientan en el piso a tomar, lo que sea, pero tener como su feminidad. Entonces, al contrario, a mí me pasaba más como de seguir buscando la feminidad en esos espacios, más que buscar la masculinidad dentro de la ropa o lo que fuera. Con nosotros se ganó una familia. La serie es una mirada nostálgica a una época pasada, pero también de reflexión, como a eso que hacemos mal, a la transición de la adolescencia a la adultez. ¿Cuál fue esa enseñanza de ser parte de esta megaproducción de Frame Video? Para mí fue muy chévere como me hizo reconectarme y volver a pensar en mí en esa edad, darme cuenta que uno tenía muchas necesidades falsas en la de pertenecer, y obviamente verlo desde afuera ya teniendo unos añitos más. Para mí fue muy bonito como poder volver a tener como esa retrospectiva de mi propia adolescencia a través del personaje. Ustedes como adolescentes, como nueva generación, la están rompiendo y nos sentimos orgullosos. Gracias. Talento colombiano, ustedes a no perderse esta genial serie. Vamos a romperla, a hacerlos número uno. ¡Esta!